La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales precisó que no quedará desprotegida ninguna porción de la isla Holbox. Con el acuerdo publicado el 2 de enero, la CEMARNAT indicó que dará cumplimiento a la determinación de la autoridad judicial y realizará una nueva medición de la franja de playa a través de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros. La dependencia apuntó que junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, reiteran su compromiso con la observación de las disposiciones legales aplicables, así como la conservación y protección del patrimonio ambiental de México. Además, sigue firme el acuerdo de destino de la CONAMP en más del 95% de la Zona Federal Marítima Terrestre de Holbox, que es de 53.8 hectáreas, mientras que menos del 5% de la superficie está en revisión por traslape con terrenos privados. En un breve comunicado, señaló que decidió hacer esta aclaración ante las confusiones que se generaron a partir de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de enero. Puntualizó que no se queda desprotegida ninguna porción de la isla grande de Holbox, porque forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Yumbalam y se rige por un plan de manejo.